La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A Citlady Hernández leyendo un poema dentro de la política de Quédate en Casa y Quédate en Casa leyendo Vamos a hablar con la escritora cubana Carla Suárez Sobre la próxima novela que tendremos en la calle, El Hijo del Héroe Alejandro Camarena dará un panorama de los círculos de lectura, sobre todo en las normales que estamos creando Hablaremos de la Feria de Lima, como no, y de que en Guatemala nos vamos a otra librería, cambiamos de sede Por último, yo les comentaré brevemente un libro que me impresionó notablemente, que sale, ayer salió La Historia de la Ciencia en los Países del Islam, del argelino Ahmed Dejbar Y por último, el libro que vamos a regalar, que va a ser Salambó, para el cual tanto Rocío como Andrés estarán comentando La sorprendente personalidad de Gustave Flaubert Y luego, en 35 minutos, vamos al en vivo, a dudas, debates, se reciben injurias, descalificaciones, miradas chuecas Bueno, al fin y al cabo, esto es la 4T y está sometida a las tormentas La 4T es de 4 de tormentas Pero que quede claro, palo que nos dan, palo que devolvemos Y esto es un placer Nos vemos en 35 minutos para el directo Tú me quieres blanca, de Alfonsina Storni Tú me quieres alba Me quieres de espumas Me quieres de nácar Que sea su cena Sobre todas, casta De perfume tenue Corola cerrada Ni un rayo de luna Filtrado me haya Ni una margarita, se diga mi hermana Tú me quieres nivia Tú me quieres blanca Tú me quieres alba Tú que hubiste todas las copas a mano De frutos y mieles los labios morados Tú que en el banquete cubierto de pámpanos Dejaste las carnes festejando abaco Tú que en los jardines negros del engaño Vestido de rojo Corriste el estrago Tú que el esqueleto conservas Intacto No sé todavía por cuáles milagros Me pretendes blanca Me pretendes blanca Dios te lo perdone Me pretendes casta Dios te lo perdone Me pretendes alba Huye hacia los bosques Vete a las montañas Límpiate la boca Vive en las cabañas Toca con las manos La tierra mojada Alimenta el cuerpo Con raíz amarga Bebe de las rocas Duerme sobre escarcha Renueva tejidos Con salitre y agua Habla con los pájaros Y lévate al alba Y cuando las carnes te sean tornadas Y cuando haya puesto en ellas el alma Que por las alcobas se quedó enredada Entonces, buen hombre Preténdeme blanca Preténdeme nivia Preténdeme casta Quédate leyendo en casa Ya estamos muy cerca de cerrar la edición Así que queremos conversar De una de nuestras próximas novedades De la colección popular El hijo del héroe De la escritora Carla Suárez Ernesto, a la edad de 12 años Recibe la noticia De que su padre ha muerto En la guerra de Angola Es una guerra que entre 1975 y 1991 Tuvo mucha participación de cubanos Entonces, bueno, de pronto Ernesto A los ojos de los demás Se ve convertido en el hijo del héroe Y es un peso que empezará a cambiar su vida Entonces, entre distintas edades Distintas ciudades Ernesto va tanto averiguando La influencia cubana en África Por esta guerra Y su propio lugar en el mundo Siempre con el padre o su fantasma Ahí detrás de él Carla Suárez Es escritora Nació en La Habana ¿No? Radica en Lisboa Su obra es cronista Cuentista Escribe novela Su obra ha tenido varios premios Como El lengua de trapo en Madrid O El carver del caribe en Francia Es autora Entre muchos otros libros De Habana Año Cero Carrosa para autores Y Espuma Y nos da muchísimo gusto A Paco Taibo y a mí Tenerla aquí conectada A Carlita Suárez Para que nos cuente más Sobre el hijo del héroe Hola Carla Hola, hola Bueno, gracias Gracias por estar aquí Pues nada Esta novela Es una novela Que yo me debí Hacía mucho tiempo Porque yo tengo La edad de Ernesto Mi personaje Y crecí Con toda la influencia De la guerra La guerra empezó Cuando yo tenía 5 años Crecimos con esto Mi padre estuvo en la guerra Luego fueron amigos míos A la guerra Y fue un tema Con el que convivimos Muchísimas generaciones De cubanos De todos esos años ¿No? Y entonces era Yo había sacado el tema De alguna novela De algún personaje Que va a la guerra Pero bueno No había dedicado Yo quería dedicarle Mucho más tiempo A esto Y no es una novela Sobre la guerra Porque no me interesaba Exactamente Aparte que en la novela Sí recorro todo el periodo Que duró la guerra La participación de los cubanos Pero la novela No se desarrolla En la guerra No se desarrolla En los escenarios Si no me interesaba Ver la guerra Desde el otro lado Como a alguien Que está lejísimo Porque nosotros Estábamos en Cuba Y la guerra Estaba en Angola Que era bien lejos Como la vida Te puede cambiar Con un conflicto Que está sucediendo Muy lejos de ti Y luego me interesaba No la figura del héroe Sino del hijo Las consecuencias O sea La otra gente Que está del otro lado De la guerra Que sufre las mismas consecuencias Y bueno En este caso Las heridas de Ernesto Son mucho más fuertes Porque son muy cercanas Eso es lo que me interesaba Ver Hacer una visión global Del fenómeno Pero verlo Desde otro lado Y bueno Nada Estuve como Cuatro años Ahí leyendo Toda documentación Hasta que siempre digo Había leído tanto Que llegó un momento En que ya Tenía la cabeza Llena de voces Y dije Ya Stop Hasta aquí llegué Empiezo a escribir Porque ya Ya no Ya Porque es una novela Además no es un libro de historia Entonces bueno Por ahí A mí me parece un libro Bien inteligente Carla Bien inteligente Gracias Porque de alguna manera Los cubanos han crecido Bajo una presión tremenda La presión de los Estados Unidos Los bloqueos La presencia soviética Convertida en manuales Dogmas Influencia nefasta En educación Etcétera El aislamiento Y las restricciones De la propia economía Pero hay una componente Muy potente En la cubanidad Por lo menos La que uno registra Cuando va por ahí Que es Surgen de una generación heroica La generación De la revolución Antibatistiana Está llena De anécdotas Mitos Es como bien Se dice Cuando se habla De Camilo Es rumbera No solo es heroica Es rumbera Y de repente Tienes una ruptura Generacional Y aparece El fenómeno Angola Que es percibido De una manera Muy rara Como cercano Pero lejano Ajeno Pero propio Y entonces Es un dilema Tremendo Para un novelista Entrarle A esta percepción Y está bien Que hayas elegido Personajes De la segunda De la segunda generación Y de la segunda línea Porque te permite Sacarla de la crónica Por cierto Que después De que yo he leído Tantos libros Como tú Sobre la guerra de Angola Me falta una buena novela Sobre la guerra de Angola Una de veras La otra novela No esta La otra Pero está muy bien Me parece un libro Muy inteligente Y sobre todo Muy bien contado Muy bien construido Gracias ¿Cómo decidiste Que fuera Ernesto Y no Pues mira Que tú de alguna manera Te identificas Pero claro Me identifico con Ernesto Porque tenemos la misma edad Vivimos los mismos tiempos Y bueno Estuvimos en la misma ciudad Y luego hay otras ciudades Ernesto vive en Lisboa En el momento actual Porque la novela Pasa toda la vida De Ernesto Pero desde el principio Tuve claro Que tenía que ser un hombre Porque te decía siempre Me interesa ponerme siempre Del otro lado De las cosas Para contar una historia Y en este caso Me interesaba mucho Que fuera un hombre Por varias razones Primero todo el machismo Que hay en Cuba Luego todo el imaginario Revolucionario cubano Es masculino Es los hombres fuertes Que van a la guerra Y un hombre no puede decir Que no Y todo Y eso se vivía Se vive Como se vive ahí En el Caribe Pero además Con toda esta connotación Ideológica que tenía Y era una carga muy fuerte Entonces claro Por ejemplo Ernesto el personaje Cuando el padre muere Él tiene una hermana Hay una hermana también Hay una hija Del héroe Pero la niña Que es más Tiene dos años menos Que Ernesto Tampoco es tan chiquitita Pero a la niña Llora Y todo el mundo Comprende que la niña llora Ernesto La abuela Desde el principio Le dice Los hombres no lloran Y Ernesto Y Ernesto crece Con esa responsabilidad O sea Se convierte De un día para otro En el hombre de la casa Y en el hijo del héroe Ya tiene todas las connotaciones Y toda una carga Que él tiene que aguantar Entonces a mí me parecía Desde el punto de vista literario Muy interesante Porque es meterme también En otra piel Y en otras circunstancias Y me interesaba dar eso Y darlo Desde Ernesto por supuesto Está rodeado de mujeres Porque está su madre Su abuela Su hermana Su esposa Sus novias Todas muchas mujeres Que están Que le van Y él es un personaje Que es el hombre detenido Como le dice su esposa Porque es un hombre Que se queda bloqueado A los 12 años Por esta responsabilidad Que le tiran en la cabeza Y luego es un hombre Que se deja O sea Como Que se deja conducir ¿No? Y entonces me interesaba Este personaje ¿No? El que está O sea No tiene que ver Conmigo en ese sentido Por supuesto Pero eso es lo interesante De la literatura Cuando uno Si va a contar La vida a mía Pues no es tan interesante Prefiero meterme En la vida a otro ¿No? ¿Será? ¿Será que no es tan interesante La vida tuya? ¿Pero que la... Todavía recuerdo El día en que una cena En algún lugar de Europa Descubrí que había sido Rockera Y cantante de los Las vaqueritas De Camagüey Y cantante de country De musno Así no se llamaba El cantante de country Y rockera Y corista De rock Y sí, sí Como no Claro Las múltiples vidas Soy un gato ¿No? Tengo siete vidas Como el gato Y todas ahí Irán saliendo Pero por pedacitos En las novelas Claro Aquí también En esta novela Hay mucho De mi formación En Cuba Claro En La Habana Que tiene mucho que ver Con la formación De Ernesto Y ahora ¿Y ahora qué sigue Carla? Desde el punto de vista Nuestro De lectores ¿Hacia dónde te vas ahí? Porque llevas un buen tiempo Fuera de Cuba Viviendo en Europa Sí Y para los cubanos Vivir en Europa Significa seguir Seguir contando Cuba Es una tradición Inevitable Pero yo En mi caso Yo tenía un proyecto Que eran Que fueron cuatro novelas Que tenían que ver Con O sea Todas estaban ligadas A alguna cosa social O importante De mi país Que son Silencio La viajera Habanaño Cero Y Angola La viajera Me interesaba La familia La inmigración La guerra de Angola Y el periodo especial Que son los grandes temas Digamos Donde están Emplazadas esas novelas Y estas cuatro novelas Son Historias independientes Desde luego Pero hay Hilos conductores Hay personajes secundarios De una Que salen En personajes de otra Hay una mochila Que pasa por todas Las novelas Porque se la van Regalando Por ejemplo La hermana de Ernesto Recibe una mochila Que es la mochila De un personaje De Habanaño Cero Que es la protagonista De la viajera Que lo tenía La del silencio Y para mí era importante Porque era como Meterte en un mundo Que existe Yo también podía estar ahí En mis novelas Desde luego Pero ese mundo estaba ahí Y yo necesitaba Reconstruirlo así De una manera más global Y entonces ahora Ese proyecto se acabó Es mi sinfonía habanera Y ahora empecé Una nueva sinfonía Entonces ahora empecé Estoy terminando Justo una novela Y pero Aunque el personaje es cubano Porque no me puedo escapar Pero Pero no La historia no La historia es más Es en Europa Claro Yo llevo bastantes años Voy yendo allá en Europa Entonces hay muchísimas historias Que contar además Así que Bueno Mándanos la Carla Cuando esté terminada Cuando esté terminando Yo creo que va a sorprender Tu novela Creo que va a sorprender Porque estamos creando Una panóplia Un fresco De una generación De autores latinoamericanos Que como no éramos hijos Del boom Nos jodimos Porque las puertas Internas En América Latina Se cerraron Y de repente Publicabas en un lugar Y no circulabas Más allá de 50 ejemplares Con suerte Y las transnacionales Españolas Desarrollaron Una mentalidad De te publico En tu rancho Pero eres Sigue siendo desconocido En el resto Y la industria argentina Se ponchó Y el libro cubano De exportación Después de haber sido La gloria Para muchos de nosotros Desapareció Y en México El relevo Nadie lo tomó Y yo creo que Ahora vuelve Volvemos Y yo creo que No nos tomará Mucho tiempo Volver A recuperar A esta generación Que va Desde los ancianos Como yo Hasta los jóvenes Como tú Pues que bueno Porque hay muchísimos Claro Y eso que tú decías Es cierto Porque los libros Luego no viajan Se quedan en su lugar Y no te enteras No, claro A mí me hace Muchísima ilusión Publicarme Ahora con ustedes Porque además Bueno México parte Que es un país Que amo Y que adoro Y que conozco Muchísima gente Y he ido muchísimo Y la verdad Que me hace Me da muchísima alegría A verdad A nosotros también Claro Nos da muchísima ilusión Porque además Es América Latina Y queremos hacer Una muy buena promoción Porque queremos Compartir este libro Con todas nuestras Lectoras y lectores Y a precio De la popular Primero va a ser Primero va a ser Un libro muy barato Y segundo Va a circular Fácilmente En 10 países De América Latina En paralelo En cuanto Logramos Romper la frontera Del COVID Es nuestra primer Día de promoción Pero esto Va a continuar Y sobre todo Mantendremos A los lectores Atentos De cuando ya Tengan el libro En las librerías Y en su versión digital Y yo aquí estoy Para todo lo que Todo lo que haga falta Aquí estoy A acompañarlos A ustedes Y Ernesto Te bombardeará No te preocupes Qué bueno Jóvenes Carla Suárez Una nueva voz Que se incorpora A la popular Pues muchísimas gracias Encantados Carla A nosotros Un beso Un abrazo Chao Gracias Qué tal Mi nombre es Armando Pérez Y llevo trabajando Un año En la librería educal Juan García Ponce Y en lo personal Una librería Significa El espacio Donde tú inviertes Por conocimiento Información Y que posteriormente Puedes utilizar O puedes compartir Y trazar una opinión Que puedes Donde puedes aportar A la sociedad Hola amigas y amigos De Desde el Fondo Es un gusto saludarles Y el día de hoy Platicar acerca De los clubes de lectura Del Fondo de Cultura Económica Y qué son estos clubes de lectura Pues es simple y sencillamente Cualquier lector Cualquier persona Que quiera contribuir A fomentar la lectura Por gusto Por placer Entre sus personas Más cercanas Pues puede hacerlo Es muy sencillo Lo único que tiene que hacer Es invitar a sus familiares A sus amigos vecinos A los compañeros de trabajo A sus compañeros de escuela A reunirse una vez por semana Y convivir Echar relajo Disfrutar Teniendo como eje Siempre la lectura El libro Y la literatura Es así de sencillo Esta iniciativa Se ha promovido Se ha promovido principalmente En las escuelas normales Públicas del país Porque lo que buscamos Es que los normalistas Los futuros maestros Tengan un espacio Donde poder descubrir Y desarrollar Su gusto Por la lectura Para que en un futuro Pues puedan ser maestros Y maestras Lectores Ahora bien También muchas personas De la sociedad civil Han respondido A este llamado Y actualmente Tenemos más de 100 Clubes de lectura Con voluntarios De los diversos estados Del país Algo muy importante De lo que también queremos Platicar el día de hoy Es que A partir de abril De este año Y en el contexto De la contingencia sanitaria Comenzamos con un experimento Que fueron Los clubes de lectura Virtuales Lo que hicimos Fue llamar A todos y todas Las responsables De los clubes de lectura Y futuros responsables A que nos reuniéramos Una vez por semana De manera virtual No sabíamos Cómo iba a resultar esto Cuatro meses después Lo que les podemos decir Es que ha sido Bastante No solo exitoso Sino gratificante Los clubes de lectura Han funcionado muy bien Y no solo porque Son espacios Donde podemos intercambiar Gustos literarios Formas de pensar Dialogar Acerca de textos Específicos De obras De libros Sino que también Ha sido un lugar Donde podemos Encontrarnos Con personas De los diferentes Estados del país Y esto no pasa En un club De lectura presencial Actualmente Tenemos 10 clubes De lectura virtuales En donde participan Entre 200 y 250 Personas De manera regular Como ya les decía Son bibliotecarios Maestros O estudiantes Normalistas Pero también tenemos Maestros jubilados Trabajadores De diversas Índoles Estudiantes Y también tenemos Compañeros Jóvenes De los colegios De ciencias Y humanidades De la UNAM Además aquí también Están participando Los responsables De círculos de lectura De los estados De Oaxaca De Guerrero Y los círculos de lectura De Catepec Del Estado De México A mí sí me gustaría Mencionar el nombre De estos Clubes de lectura Porque como ya les dije Hicimos comunidad Y si no los nombro Se van a enojar Conmigo Así que desde aquí Un saludo A los compañeros De los clubes de lectura Mentes criminales Los latinos del fondo Los lectores de la mancha Que por cierto Es un club muy interesante Porque además de compartir Diversos textos Dedican un tiempo De la sesión A leer el Quijote Ya van en el capítulo 17 Si no mal recuerdo Y la meta es leer Todo el Quijote De la mancha También tenemos Por parte de los CCH El club de lectura El soneto de los cuervos El de ciencia ficción El de historia Y literatura De latinoamérica Y el de literatura Y feminismo Y por supuesto Los clubes de lectura De Oaxaca De Guerrero Y de Catepec ¿Qué estamos leyendo? Pues estamos leyendo De todo Yo creo que se han leído Más de 100 O 200 autores En las sesiones Diversos textos Libros completos Ahorita me vienen A la mente Autores como Elena Poniatowska Mario Benedetti Eduardo Galeano Edgar Allan Poe Mopassant Ángeles Mastreta Arthur Conan Doyle Rosario Castellanos Inés Arredondo Por supuesto El Canec De Hermilio Abreu Este Ha sido todo un éxito Mucha poesía Y mucha literatura infantil Bueno Pues también Lo que queremos Es invitarles A participar De esta Iniciativa Si ustedes Quieren Formar un club de lectura Lo único que tienen que hacer Es escribir Un correo electrónico Con sus datos generales A leyendoclubes Arroba Gmail Y ahí les decimos Cómo iniciar Su club de lectura Ojalá Y participen En esta iniciativa Porque nuestro gran reto Es construir La república De lectoras Y lectores Y México Es enorme Así que tenemos Necesitamos La participación De todas Y de todos Ojalá Y nos podamos Encontrar En alguno De estos espacios Pues muchísimas gracias Y que tengan Buena noche Amigos de Desde el Fondo Es un enorme gusto Saludarlos Esta es la sección Internacional Y bueno Lo que queremos En esta ocasión Es primero Consignar Se está llevando a cabo En este momento La Phil Lima La inolvidable Phil Lima Y hay en ella Varios de los títulos Que hemos publicado Aquí Ya distribuidos Por allá Además De otras ediciones Peruanas O bueno Recientes publicaciones Peruanas Y como ellos dicen Otras recién llegadas Desde México Es el caso De Space Invaders De Nona Fernández Esta reflexión Tremenda Sobre la dictadura Chilena Vista a través De los ojos De un grupo De pequeños La responsabilidad Social En salud Un libro Que viene muy a cuento Con la coyuntura Social Una belleza De Becky Urbina Libro infantil Algo azul Y también La lengua oral Destino individual Y social De las niñas Y los niños Un volumen Especialísimo Que ya se está Distribuyendo Por allá Además de Integrante De nuestra colección Popular El clásico De James Grady Los seis días Del cóndor Esta espléndida Novela En la que un agente De la CIA Llega después Del almuerzo A su oficina Solo para darse cuenta Que todos sus compañeros De trabajo Han sido asesinados Y bueno De ahí se arranca Esta grandiosa historia De James Grady Que también se está Distribuyendo Ahora allá En la FIL Lima Por otra parte En lo que tiene que ver Ya con el aspecto Del resto De las subsidiarias Habrá cambio De domicilio De nuestra subsidiaria En Guatemala La subsidiaria Que atiende A los países De la zona De Centroamérica Y el Caribe Con sede En Guatemala Va a cambiar Su domicilio Comienza Una nueva etapa Del fondo De cultura económica Allá Será Y miren Aquí tenemos ya Algunas imágenes Que les vamos A ir mostrando Un espacio Con una superficie De más de 500 metros cuadrados Que contará Con una librería Del fondo De cultura económica Otra de editorial Piedra Santa Y un salón Para eventos culturales Con capacidad Para más de 50 personas Ello implica Que allá En el fondo De cultura económica En Guatemala Van a renacer Dentro del centro cultural Fondo de cultura económica Piedra Santa La librería Va a tener en exhibición Más de 20 mil ejemplares Dentro de la cual Estará presente Pues naturalmente El fondo editorial Y el de las editoriales Que se van a distribuir allá Contará con una sección Amplia especial Donde se va a dar oportunidad A las editoriales Guatemaltecas Para que oferten Sus propias publicaciones Y habrá además Un salón para eventos Que tendrá una agenda Cultural mensual En la que se van a desarrollar Talleres Presentaciones de libros Capacitaciones Cuentacuentos Etcétera Este nuevo espacio Va a estar más cercano A la población De la ciudad capital Ya que se va a encontrar Muy cerca A unos pasos De una calle Muy popular allá La sexta En la zona 1 Bueno Pues allá los esperan Fondo de cultura económica Guatemala 11 Calle 6 Guión 55 Zona 1 Toda la información www.fceguatemala.com Esto es todo Por el momento En nuestra sección internacional Aquí nos encontramos La semana entrante Para consignar Más actividad Que tenga que ver Con el mundo De las subsidiarias Alrededor del planeta En lo que tiene que ver Con el fondo De cultura económica Continuamos Desde el fondo Este es Francisco Barrios El Mastor Solamente para contarles Que A propuesta de esta pandemia Y de los motivos Que nos acercan A los seres humanos Pues de pronto Vamos redescubriendo La lectura Por ejemplo Cuando era chiquillo Pues yo no leía mucho Yo leía lo que tenía Que leer En la escuela Y tal Pero veía leer A mi carnal mayor A mis hermanos mayores Y de alguna forma Me provocó Esas ganas De leer un poquito De quitarme el oburro Así que Ciertos momentos Bueno Como este De la pandemia Y del aburrimiento Pues es muy recomendable Acercarse A las distintas librerías Con Distintos proyectos Que están llevando a cabo Como Círculos de lectura O Simplemente acercarse Tentarse De algún libro En todo este sistema De librerías Educal En fin Un abrazo Desde Chihuahua Chihuahua Este es Francisco Barrios El Mastor Tantan Hay libros Que De veras Cumplen Una función En la vida De uno Como Darle en la cabeza Y Este es uno O sea De repente Está a punto De salir Si en el momento En que Estamos comentando Esto Debe estar Llegando A las librerías Es Es Para darte En la cabeza A mí Que soy un Alfabeta Ilustrado Variante Digamos Que conozco En algunos Terrenos Mucho Y en algunos Nada La divulgación La divulgación De la ciencia Nunca ha sido Sujeto De profundos Intereses De vez en cuando Cae un libro En mis manos Que me Parece muy grato Pero este Compañeros La historia De la ciencia En los países Del islam Llamén De Jebar Un Científico De origen Argelino Que hace Un Un compendio Enorme Este Fascinante Que rompe Nuestra visión Occidentalista Parece Como que en México Vivamos En un Eurocentrismo Occidentalista Menso Ah Y de repente Dice No Espera Espera Esto Produce El mundo Del islam Y empieza A contarte Historias Y entonces De repente Descubres Algo Que deberías Saber Ya lo habías Oído El nacimiento Del álgebra Ah caray Pero de repente Te encuentras Con historias Fascinantes Sobre que En el siglo IX En el mundo Islámico Se produce El libro De los procedimientos Ingeniosos O Hay un libro Fascinante La ciencia De los relojes Que se edita En el mundo Árabe En 1200 O El libro Elegante De las catapultas El libro Te va llevando De la física A la astronomía A las matemáticas A Las extrañas herencias De cómo llegan Desde el mundo griego Hasta el mundo occidental Pasando por el mundo árabe A los textos clásicos De la filosofía Es un libro Sorprendente Y fascinante Debe estar llegando En estos momentos A nuestras librerías No pierdan la oportunidad De quitarnos tierra De enfrente de los ojos Y de Ilustrarnos en el mejor sentido De la palabra Ya está listo En su versión electrónica Salambó De Gustave Flaubert Aunque muy pronto También tendremos El impreso Y forma ya parte De nuestra colección Popular Con esta novela Queremos que El concepto de clásico De un vuelco De 180 grados Y nuestros lectores Vean que Gustave Flaubert Escribió Una novela De aventuras De intrigas De amor De pasiones De traiciones Pérdidas Dolores Y todo lo que Acompaña una historia Cruel y violenta La novela Se ubica Salambó En el siglo III En Cártago Justo después De la primera guerra púnica En la llamada Guerra de los mercenarios Flaubert Se estuvo documentando Tanto en lecturas Como en viajes Y logró algo Como inédito En el siglo XIX Que era juntar El relato literario Con lo histórico Pero realmente Lo que más sorprendió En su tiempo Y esperamos también Que le sorprenda A ustedes lectores Hoy en día Es toda la violencia Y la sensualidad Descrita En esas páginas Que la hizo Una novela Muy controvertida En el siglo XIX Pero también Fue un Superventas El argumento Bueno Salambó Es la protagonista Y es el objeto De deseo De un mercenario Que se llama Matos Y este hombre Junto con un Esclavo libertario Espendio Le roban El velo De Cártago A Salambó Obligándola A ir a recuperarlo Al campamento De los mercenarios Tiene que recuperarlo Porque ese velo Es el que envuelve A la diosa Tanit Y además Es como el guardián De la ciudad Y quien perpetre eso Pues encontrará la muerte Pero bueno Gustave Flaubert Es este autor Francés universal Más conocido Por Madame Bovary Y justo para hablar De él Está aquí conmigo Andrés Ruiz Hola Andrés Hola Rocío Hola a todos Muy buenas noches Pues sí Gustave Flaubert Es uno de los Grandes novelistas De la literatura Mundial Sin duda alguna Él nació Fue un hombre Muy especial Él nació en Juan En 1821 Su padre Era el jefe De cirujanos Del hospital De ahí De hecho Lo cual sucede A lo largo De toda su obra Va inspirando A los personajes De sus novelas A través De la gente Que conoció En el caso De su padre Es el doctor La Riviera De Madame Bovary Y Durante su Primera educación Él fue Muy mal estudiante Le decían Que era decidioso Y responsable Pero Su vocación literaria Siempre estuvo presente Empezó a escribir A los once años De una manera Casi constante En 1836 Conoce a Elisa Schlesinger Que por cierto Inspira El personaje De Marie Arnaud De la educación Sentimental Y la conoció En Troville Después entra A estudiar Derecho Sin mucha Sin mucha Idea Y abandona Derecho Un poco Pretextando Y un poco Por la Situación Él Padecía Epilepsia Y trataba De esconder Esa enfermedad Y de ahí Decide también Abandonar París Y se va A Croacet Croacet Donde Donde vive Durante toda Su vida Junto A su sobrina Ya que su madre Y su hermana Mueren de una Enfermedad Y él Se hace cargo De ella Él Conoce A Víctor Hugo Viaja con él A los Pirineos Y a Córcega Se dice Que bueno Este viaje Fue Muy importante En la Formación De Flaubert Después Conoce A la poeta Luis Colet Que fue Quizá La relación Sentimental Más importante De su vida Tiene una Correspondencia Muy Interesante Y Pero él A pesar de Tener esta Nunca se casó Flaubert Nunca se casó Vivió Durante toda su vida Solo Y vivió Ahí en Croacia Empezó Luego a escribir La Pasión De San Antonio Libro que no Le gustó Especialmente Y en 1851 Comienza a escribir Madame Bovary Madame Bovary Le tomó 56 meses Terminar Esa novela Y primero Se publicó Como un Folletín En la Revue de Paris En la Revista de Paris Y después En un libro Pero ese Madame Bovary Lo llevó A las cortes Porque fue Lo condenaron Por decir Que bueno Estaba en contra De la De la Moralidad De la Época Él Litigó Y finalmente Salió De ese De ese Juicio Bien librado Cosa Que Que no le Sucedió A Baudelaire Con las Flores del Mal Que son Fue llevado A juicio Y también Condenado Él Es Con Madame Bovary Fue un éxito De En cuanto se publicó El libro Un éxito Tremendo Y con las ganancias De ese libro Fue que hizo Su viaje A Cartago Para hacer Su investigación Para escribir Salam Él Termina Tiene Muchos Padecimientos Muchos Padecimientos Nerviosos Decían Que parecía Un hombre Muy mayor Cuando muere Que no Que no fue Tan 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 Viejo Cuando Cuando muere Él Escribe Por último Su obra Que queda inconclusa Que es Baudelaire Y Pecuché Que no la termina Él la consideraba Su obra maestra Es uno de los Tres Grandes Escritores Del realismo Del realismo Francés Junto a Stendhal Y Balzac Un gran Escritor Que merece La pena Ser recogido Y a pesar De esta Vinculación Al realismo Su cuidado En la escritura Es proverbial Él hablaba Mucho De Le mot Juste La palabra Justa Encontrar la palabra Justa Por eso Le tomaba Tanto tiempo Escribir Porque Era un Apasionado Del lenguaje Y eso Es algo Que es Evidente En todas Sus obras En Madame Bovary Por supuesto Pero Salambó Que también Es una sorpresa Claro que sí Queremos que nuestros Lectores Y lectoras Pues disfruten De esta sorpresa Así que esta semana Gratis Salambó En nuestra página Web Los invitamos también A seguir visitando El fondo en línea Nuestras librerías En la modalidad Demostrador Y en la medida Lo posible Quedarse en casa Leyendo El fondo en línea El fondo en línea